Nunca para atrás, siempre para adelante Veo mi objetivo cruzando por mi calle Nunca para atrás, siempre para adelante El hip hop lo llevamos en la sangre Destrozo sin hecho evolución Haciendo erosión con mi flow Nosotros los jerarcas tenemos el control Hago esto con destrezas If you wanna fight, te rompemos tu cabeza Esto no es cosa de capiadera Esto se trata de plantar tu bandera Callejera, esto no se hace Se aprende o se nace Verba con clase y yo con letras para darte Palomos ignorantes, estoy alto De su sucio bajo Besen un baño y váyanse al diablo No somos culpables de nuestros actos Nombre Carlos, apodo Sharo Represento circuito urbano Les hablo directo y vamos al grano El moribundo no hace coro con mamá huevazo Nunca para atrás, siempre para adelante Veo mi objetivo cruzando por mi calle Nunca para atrás, siempre para adelante Veo mi objetivo cruzando por mi calle Soy el rey de la selva El temor de las reglas A quemarte, estúpido restaurante No te muevas si no quieres que te mate Con el que me mueres, el fuerte prevalece En este arte, soy más un artesano Porque los tengo a todos arrodillados ante mis pies No sé, en qué está más pensando Cuando os haces escuchar Mi voz con el micro El moribundo controló todo tu pensamiento Esto no es para homosexuales Sino para la gente, heterosexuales Que saben representar la pura y verdadera Vida y papá Oiga mi hermano Desde el día en que naces Empiezas a morir Desde el día en que nos oyen Te quedas adicto al circuito urbano Anclado a tu radio Malón, nos moramos, te causamos al escuchar De pa' qué Usted no nació Pa' esto No da pa' esto Retírese de esto Mamá huevo Digo lo que quiera con mi boca A mí no me venga a corregir Maldita chota De nuevo Entro directo Para los inectos Soy violento en esto No sigáis diciendo Que eres esto Que eres aquello Porque su esqueleto Lo cogeré Para ser un instrumento Seguiré rompiendo Esquema y materia cerebral Hasta el final Ni materia cerebral Siempre cantará hip hop No me importa su guarida Su imperio caerá Los grados mental Si no saben actuar Es mejor callar Para no quedar mal Palomos, pregúntense Yo soy su papá Claro está Nunca para atrás Siempre para adelante Veo mi objetivo Cruzando por mi calle Nunca para atrás Siempre para adelante El es hip hop Lo llevamos en la sangre Yo el circuito representando De lo que Hello a loco No meta mano con nosotros El Sada X Está loco DJ Sada nega El cuerpo Moribundo A.K.A. Breakkiller Yo Killer G Metiendo mano Frank Mamo Está claro Circuito Urbano Palomo Altyazı M.K.A. Altyazı M.K.A. Altyazı M.K.A. Altyazı M.K.A. Altyazı M.K.A. Altyazı M.K.A. Gracias.